Esa convicción de volver a la casa, que tiene 55 años de viviencia. Yo deseo de que todos ustedes también se vienen de lo que es el sindicalismo, de la honestidad, de la transparencia. Y eso es lo que nos va a hacer salir de este pozo, de este pozo en lo que no han vivido la justicia, que no han avasallado en este caso. Y representantes de todas las bases de los sindicatos, yo los invito a que trabajen por la institución, por nuestro Santa Cruz, por Bolivia, por todo el sueño, por toda la población. Entonces yo los posiciono en nombre de las bases y que Dios los ilumine. Dios los ilumine para que todo salga bien. Y también que las bases, el pueblo cruceño, el pueblo de Bolivia, también los premios, curan por el estatuto, hacer cumplir los estatutos, hacer cumplir nuestras normas nacionales, curan por Dios, hacer cumplir las leyes. ¿Curamos? Es fácil para que el propósito que hoy comenzamos sea siempre al lado de todos ustedes. Acá hay personas que han pasado ya por la diligencia de la federación y son una muestra, un espejo para mí de lo que tengo que seguir. Es por eso que nos encontramos aquí todos. Compañeros, este comité hoy arranca diciéndole a todos ustedes que la gente que hoy está a mi lado nos va a acompañar para seguir los pasos que dictan nuestros estatutos, que dictan nuestras normas y que dictan la constitución política del Estado. Es lamentable, 50 y pico años, que nos estemos reuniendo para hacer respetar nuestra casa, la casa de la calle Valivian, la casa de todos los trabajadores de la prensa de provincia y de capital. Yo, Lenny Flores, me comprometo, y al mismo tiempo comprometo a mis colegas, a mis compañeros, que me apoyen en todas las medidas a seguir. Es decir, hoy comenzamos, hoy comenzaron a llamarnos y sentimos de que estamos con la verdad. Sabemos que estamos con la verdad. Y desde el día lunes, porque ya hay una documentación que nos ampara para hacer la representación legal, sindical, para que el directorio que ganó legalmente las elecciones del 10 de mayo a la cabeza del compañero Jesús Aponte retorne, o de lo contrario, sea un congreso departamental que convoque nuevamente a elecciones, compañeros, para elegir a nuestras autoridades que nos van a llevar por el camino que siempre tuvimos. Vamos a hacerle sombra a estos señores, pero vamos a hacerle sombra con la verdad, diciéndole quiénes son y que tienen que irse, compañeros. Agradezco a los secretarios de todos los sindicatos, principalmente de provincia, que hoy me hicieron llegar el apoyo. Y tengan la seguridad que vamos a saber cumplir a cabalidad todo lo que ustedes nos demanden, compañeros, porque para eso estamos. Muchas gracias y a seguir adelante. Este comité está precisamente supliendo a este directorio que ha sido prácticamente meñado en su identidad cuando nos han sacado de una manera vergonzosa con las fuerzas públicas utilizando a la justicia también a su manera, a un partido político y en fin, a todos. Pero sabemos que estamos unidos, que seguimos unidos y vamos a seguir unidos. Solamente les pido que no abandonen a este comité. Yo le agradezco en primer lugar a nuestro colega y compañero Denis Flores, que ahora toma la rienda. Y no es solo él, sino el directorio, las bases y todos quienes están conscientes del trabajo que hemos hecho desde un principio, haciendo campaña, haciendo todo lo que dice el estatuto. Seguimos. Gracias. Seguimos. Si. Seguimos. Si. 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 Gracias.